Hoy ocupa nuestro póster con todos los honores, con su gran éxito y con más música. Este es El Sonido de Moda y este es Pino Danjó. Y va a entregarle el disco de oro José Luis Uribarri. Chao Pino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué idea, ¿eh? Qué idea, chicos. Bueno, buena idea, ¿eh? Sí, sí, buena idea, muy buena idea. Tu compañía discográfica en España te concede este disco de oro por el éxito de Qué Idea y además referéndido por este certificado de la Asociación de Fonográfica Española y por la Sociedad General de Autores de España, Pino. ¿Dónde has estado este estado? Bueno, yo he estado, entonces, hemos hecho una turné en Europa. Hemos estado el primer que hemos hecho el mes de julio en Belgio, el mes de agosto en Francia. Ahora hemos vuelto a Italia, hemos hecho cuatro cosas en Germania, cuatro sesiones en Germania y son llegados a España ahora. Ha estado, lo van a entender ustedes perfectamente, haciendo una turné por casi toda Europa. Estuvo en Bélgica en el mes de julio, luego ha estado naturalmente en su país, en Italia, también unos días en Alemania y ahora en España. Y en España has estado todo el verano con Qué Idea, de costa a costa, en todas las discotecas del país. Muchas gracias. Enhorabuena, Pino D'Angio, disco de oro con todos los honores. Muchas gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!